...es no veo salida ... 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 No me cuidas La estrella de la mujer En el seno de mi rival Me puedo arrepentir Cada vez lo que le he hecho Pero no puedo ir al temer Buscando en un mar de sol Mi amante No me cuidas lo esperaba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.